El Lío que está contigo de Sanzo, ¡vá, Bolívaros! Sí, sí, un aplauso para nuestro amigo Lío de Sanzo, hola, amigazo. ¿Cómo estamos? ¿Estoy bien? Bien, qué pincha, mira, Lucite Guille, querido. Un abrazo a Ramos, a César Ramos. Muy bien, ¿cómo va, Dieguito? Terminando un año fantástico el tuyo, ¿no? Muy bueno, muy positivo este año y, bueno, con grandes expectativas del 2017. Aprovecho para saludar a todo el país. Feliz Navidad, en familia, para todos. A toda la gente informadísima, gracias por este año fantástico. ¿Es tu casa? Sí, que es mi casa. Hace mucho. Bueno, el próximo año, ¿dónde arrancamos? ¿En la costa con cada temporada? Y arrancamos la gira el 31 de diciembre, arrancamos en Villagés, en Frente al Mar, cantando, como todos los años. Para despedir el año y recibir el próximo, bien. Exactamente, en Noctiluca. Y, bueno, tenemos la gira por Villagés, El Pinamar, Mar del Plata. Así que, saludos a la gente de Espacio Clarín. Ya me confirmaron, vamos a estar el 13 y el 27 de enero en Espacio Clarín. Así que, bueno, vamos a estar en el Torreón del Monje, bueno, en todos lados. Muy contento. Anoche, dejadme mandar un saludo a mi amigo Fernando Espinosa, a Verónica Alain. Magario, que me invitaron para la fiesta de La Matanza. Un abrazo grande. Va a cantar en vivo, como cada viernes, para cerrar, previo a la Nochebuena, Diego de Sansón, informadísimo. ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Arriba! ¡Eso! ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime, ¿Quién te llevará el desayuno a la cama? ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalándote flores dirá la primavera llegó? Yo contigo hice un mundo en donde brillabas tú y creo que fuiste feliz, pero eso te queda en ti. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, pero sé que por algo me has de recordar, quizás con él me has de comparar. No creo ser mejor, me has de comparar, no creo ser mejor, muy diferente, nada más. Eso. Eso. Y dice. ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime, ¿Quién te llevará el desayuno a la cama? ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalándote flores dirá la primavera llegó? Yo contigo hice un mundo en donde brillabas tú y creo que fuiste feliz, pero eso te queda en ti. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, pero sé que por algo me has de recordar, quizás con él me has de comparar. No creo ser mejor, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, pero sé que por algo me has de recordar, quizás con él me has de comparar. No creo ser mejor, no creo ser mejor, muy diferente, nada más. No creo ser mejor, muy interesante, nada más. No creo ser mejor, muy diferente. No creo ser mejor, muy diferente. Chicos al final de lo escenario. No, no, no te vas, te vas, te vas, te vas, te vas. ¡Gracias!